Se detuvo el tiempo y entre escenas malas de mi vida Lágrimas cayendo tuve el presentimiento Que estaba muriendo Y era la verdad, todo llegó al final Yo no sabía que ese día moriría Y que para comenzar tuve que resucitar En otro ser con nueva fe, con otra vida Y era la verdad, todo llegó al final Yo no sabía que ese día moriría Y que para comenzar tuve que resucitar En otro ser con nueva fe, con otra vida Bendito encuentro entre tú y yo Cuando apareciste en mi camino Fue que la venda se cayó Cambiaste el rumbo de mi destino Eres la vida mía, la vida mía Cambiaste el rumbo de mi destino Eres la vida mía, la vida mía Cambiaste el rumbo de mi destino Y ahí estaba yo, tan lleno de pecado Yo que tanto tiempo había corrido Pregunté quién eres tú, el que estaba a mi lado Tenía los brazos extendidos Y tan lleno de errores Rodeado de pecadores Muchos tragos pero sin sabores Un mundo de traidores que me consumía Y amores que no conocía Sin poder hablar más, sin poder hablar más Caí ante tu presencia llorando Sin poder hablar más, sin poder hablar más Jesús, Jesús, Jesús Bendito encuentro entre tú y yo Cuando apareciste en mi camino Fue que la venda se cayó Cambiaste el rumbo de mi destino Eres la vida mía, la vida mía Cambiaste el rumbo de mi destino Eres la vida mía, la vida mía Cambiaste el rumbo de mi destino Y ahí estaba yo, tan lleno de pecado Yo que tanto tiempo había corrido Pregunté quién eres tú, el que estaba a mi lado Tenía los brazos extendidos Y tan lleno de errores Rodeado de pecadores Muchos tragos pero sin sabores Un mundo de traidores que me consumía Y amores que no conocía Se detuvo el tiempo Y entre escenas malas de mi vida Lágrimas cayendo Tuve el presentimiento Que estaba muriendo Y era la verdad Todo llegó al final Yo no sabía que ese día moriría Y que para comenzar Tuve que resucitar En otro ser con nueva fe Con otra vida Y era la verdad Todo llegó al final Yo no sabía que ese día moriría Y que para comenzar Tuve que resucitar En otro ser con nueva fe Con otra vida Bendito encuentro entre tú y yo Cuando apareciste en mi camino Fue que la venta se cayó Cambiaste el rumbo de mi destino Eres la vida mía La vida mía Cambiaste el rumbo de mi destino Eres la vida mía La vida mía Cambiaste el rumbo de mi destino Listo Kairos Otra vez Ya De Ciclopedia Musical Eres la vida mía Eres la vida mía Eres la vida mía Y que para comenzar 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 Y que para comenzar